¿Eres de los que va al súper y en el departamento de electrónicos o juguetes quiere todo lo que ve? Pues déjame decirte que si quieres lograr todo eso, necesitas una planeación financiera. Oh sí, yo te voy a decir por qué y cómo hacer una planeación financiera. Suelten los facts. Es un fact que planear nos permite establecer objetivos y rutas para que tus ideas, gustitos y metas se puedan alcanzar. Entonces, hay que enfocarte en una estrategia para que seas más productivo. O sea, que puedas pasar a la acción. Y no solo estarás planificando tus finanzas, estarás planificando tu vida. Seguramente te estarás preguntando. Ajá, ¿y cómo empiezo? Bueno, pues primero elige cuál será tu meta y evalúa las posibilidades para alcanzarla. O sea, sé realista. Si todo se ve bien, ahora es cuando necesitarás de un plan para guiar tus acciones y medir tus posibilidades. Crea un mapa que pueda darte la dirección para llegar a tu meta y con el que puedas manejar riesgos y contratiempos. Imagina que eres un mapa de videojuego. Y claro, tú vas por todo ese oro a como dé lugar. Conforme pasen los meses, hay que monitorear los avances que vayas obteniendo. Para garantizar que llegues al resultado es muy importante que sepas en dónde estás parado. Pues de ser necesario, tendrás que hacer cambios y ajustes que te permitan llegar a la meta. Por ejemplo, dejar de gastar y ahorrar más. Y cuando por fin hayas llegado a la meta, reconoce tus aprendizajes, errores y éxitos como lecciones que te ayuden a crecer y a preparar tu siguiente plano. Ya sé que suena complicado, pero es como pasar de nivel en el videojuego. Empieza por revisar tus gastos diarios y semanales para que te des una idea de en qué estás gastando. Determina cuánto dinero usas para tu día a día y cuánto necesitas ahorrar para alcanzar lo que quieres. Ahora sí, con esta estrategia vas a lograr todo eso que quieres. Aunque obvio, hay muchas otras que tienes que conocer. Y para eso, nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Para que más temprano que tarde consigas tu libertad financiera, crack. ¡Gracias por ver el video!